¡Buenos días! Estoy contento de estar contigo hoy en esta mañana, el Cafecito de Sabiduría. Antes de entrar al texto que estamos estudiando para este día, te quiero hacer una petición. Necesitamos, si quieres, no te quiero manipular, no te quiero forzar, pero tenemos una meta de mil personas para suscribirse en YouTube. Ahorita tenemos 366. Yo no sabía que esto era, yo solo predico, yo solo enseño, eso es lo que me encanta, pero tenemos los que están administrando el Ministerio de Media, me están pidiendo que por favor, si pueden, suscríbete en YouTube. Y es muy fácil, y es una manera para saber qué tan efectivo estamos haciendo en este ministerio, en el mundo virtual. Entonces, si serás muy amable, por favor, te hago la petición que por favor, suscríbete en YouTube, y será lindo si hoy pudieran ser 20 personas que se suscriben. Estamos teniendo casi 200 personas que están viendo estas devocionales, me están diciendo que en verdad les gusta, y eso me da mucho gusto a mí. Entonces, por favor, suscríbete, seas parte de nuestra familia, estamos armando una comunidad muy bonita, me gusta que seamos amigos, hermanos en la fe, hermanas en la fe, Entonces, si puedes hacer eso hoy. Ahora, cambiar chip. Estamos viendo en Proverbios capítulo 13, versículo 3. Y quiero decirte que yo solo lo que estoy haciendo es versículo por versículo. Vamos a terminar todo capítulo 13, 14. Hay 31 proverbios, entonces hay mucho material aquí para tener nuestras devocionales. Y este, Proverbios es el libro de sabiduría de Dios, Chokmah. Entonces, lo que quiero es que lean conmigo Proverbios capítulo 13, versículo 3. El que refrena su lengua proteja su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. El que refrena su lengua proteja su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. Una de las cosas que me está llamando atención, yo soy una persona que me gusta leer la Biblia y leo capítulos enteros en mis devocionales personales, pero me estoy dando cuenta, ahora que estoy analizando capítulo por capítulo, versículo por versículo, cuánto la Biblia, especialmente en la literatura de la sabiduría, habla de la boca, habla de los labios, habla de la manera como uno habla. Y me está fascinando que es algo muy importante. Ahora, hemos visto este tema muchas veces cuando estamos estudiando los devocionales. El que refrena su lengua proteja su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. Estaba reflexionando en esto y digo, bueno, personalmente, ¿cómo me impacta esto? Y te voy a decir las penas más grandes, y yo no sé si eres como yo. Yo soy una persona que me gusta hablar. Soy una persona que me encanta abrir mi corazón, tener conexiones con las personas. Me encanta escuchar de ellos. Yo vivo en un mundo de palabras. Yo vivo. Una vez mi esposa, estamos comiendo, y ella me dijo, se burla de mí, y me dijo, ¿qué hiciste hoy? Hablar. Porque ese es mi trabajo. Predico, consejo, animo, doy cursos, doy seminarios, siempre estoy evangelizando, hablando de qué lindo es Dios. Entonces, me encanta tener una conexión con seres humanos. Soy un ser humano que me gusta conectarme con otros seres humanos. Y la manera como uno se conecta es hablando. Entonces, yo me di cuenta, reflexionando en este texto, yo no sé tú, pero has tenido mucha pena después de una fiesta o una conversación que sientes que metiste la pata, que dijiste cosas que no debería de hablar, decir cosas que, pues, comentarios que no fueron muy sabios, a criticar a una persona, chismear. Yo lo he hecho todo, ¿me entiendes? Yo soy un ser humano igual que tú, y yo vivo la vida como un ser humano. Pero muchas veces, el Espíritu Santo sí me toca el corazón y me dice, ¿sabes qué? Eso no fue muy lindo lo que dijiste. Eso no fue muy propio. Y me da mucha pena. Y yo creo que para mí, ese es el sentido de este texto hoy en día. Es mejor refrenar lo que sale de la boca algunas veces. No tenemos que decirle todo. Y muchas veces en mi deseo de conectarme con otras personas, digo algo que, pues, no es muy sabio. Y la Biblia insiste en eso, porque en verdad la manera como seres humanos se comunican, tienen interacciones, tienen comunión, es en la manera como hablamos, es por la boca. Entonces, me dice aquí, el que refrena su lengua, proteja su vida. Hay algo tan poderoso de la manera como nosotros hablamos o no hablamos, que tiene que ver con la manera como vivimos la vida. Y el que no dice todo, no quiere decir que estoy, no te estoy enseñando a ser una persona que esconde, pero en verdad ser muy sabio en la manera como hablas para no destruir, para no traer la muerte a tus relaciones, no traer muerte a las cosas que tú quisieras tener lindo con otra persona. Y dice precisamente en la segunda parte, pero el ligero de labios, el que no se refrena, que abre su boca, y dice cualquier cosa que le viene a la mente, ruina su vida. Entonces, si tú eres una persona muy indisciplinada en la manera como hablas, que siempre estás hablando, diciendo, opoñando, haciendo comentarios, la Biblia dice que vas a destruir tu vida. Entonces, tenemos que ser personas, yo creo que la disciplina más grande que uno tiene en la vida es disciplinar la manera como habla. Entonces, mi, como papá espiritual, es exhortarte hoy, animarte hoy, piense antes que hables. Y si no crees que lo que sale de tu boca va a ser edificante, no lo digas. Mejor bendigas. Mejor diga una declaración de bendición, pero refrene todo lo que sale de tu boca. Y la Biblia dice que tendrás una vida preciosa. Que Dios te bendiga hoy. Y escríbate, suscríbete, por favor, en el nombre de Cristo. Amén. 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 Amén.